Hola, ¿cómo están todos? Ricardo González de nuevo. Tengo una historia para contarles. Hace unos años pasó, teníamos unos amigos, compartimos un grupo de amigos en realidad. En esa época salíamos a lugares bailables, entre otros lugares. Y este conocido amigo, tenía una novia que había conocido hace no mucho tiempo, unos tres meses. Y no tenía mucho interés hacia ella, pasaba bien, pero no era el que estaba enamorado. Y un día me dijo, mirá, yo quiero ir con ustedes al baile. Y esto hubo un domingo de noche. Y para excusarse, para no verla, porque le había quedado verla en esa tarde noche. Y le dijo que tenía que trabajar temprano y se iba a dormir temprano. Bueno, efectivamente nos aprontamos, nos fuimos al baile. Y a la mitad de la noche, ¿a quién encuentra? A la muchacha bailando con otro hombre. ¿Y cuál fue su reacción? Dijo, ah, no, no, esta se pasa. Me vino a vigilar. Y estaba bailando con el tipo y estaba casi a los besos. Y nosotros le dijimos, me parece loco que no te vino a vigilar. Me parece que te vino a... Vos me quisiste hacer el vivo y salir por las tuyas. Mirá, la mujer es más rápida que nosotros. Cuando nosotros vamos, ella va, viene, va y viene. Vale. Nos estuvimos riendo como una semana entera con la anécdota esa. Bueno, espero que les agrade. Y la verdad que hay cosas que nos pasan a la gente que pensamos que somos vivos, que hacemos vivezas o que escaparnos es lo mejor. Y lo mejor, pero las chicas también saben escaparse y mejor que nosotros. Hasta luego. Espero que les guste.